¡Hola gatitos, peluditos y redondetes! ¡Ey yo, Gigi! Aquí el señor Eric's Play, ¿vale? Ha hecho un vídeo que está en oculto, ¿vale? Pero nos lo ha enviado editando el vídeo anterior que hice yo de la Feria del Conejo. Sí. Entonces vamos a hacer la videoreacción. Vamos a reír un poco. Dale. ¡No hay la herida y un pollo! Por favor, ¿qué haces? Un saco. ¡Ele! ¡No! Y ahora papá metió una semillita a mamá y salió a esta puta mierda. ¡Doblaje, doblaje! ¡Hola, chichitos, gorditos y peludetes! ¡Ele! 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 ¡Catabum! ¡Catabum! ¡Ele! ¡Oh, qué strangelyija! ¡ ¡Muy bien! Esto sigue comiendo, después de comer... ...conejos sigue comiendo. ¡Ele! ¿Qué? ¿Qué estáis comiendo? Bueno, te das una, ¿qué? Te noten la que os metes Te falla la corona Te da la de verlo Te das una, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Dónde has salido? ¿Dónde has salido? ¡Nos vemos más salido! ¡Nos vemos más salido! No, 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 no! ¡Es genial! Buenas tardes de aquí 15 16 17 18 18 19 Quiero ver ese directo, tío. Mira, ahí viene el Cristian, ¿no? ¡Cruce y una garrafa chul... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Por favor! ¡Diez de diez! ¡Dígamelo! ¿De qué caso la ayuda? ¡Hola, mami! ¡Venga! ¡Hasta ahora! ¡Yuhuu! ¡Déu! Bueno, opinión de tu... De tu... De esa cosa que acabamos de ver. ¡Sin palabras! ¡Mortal! ¡Sin palabras! Nos ha petado la neurona. Más o menos, como a mí que es choco... ¡Nutela con nueces! Es que ahí te quedaste como... ¡Ah! Me quedé, digo, ibas de chocolate, pero luego pensé, digo, no, a ver, chocolate no. ¡Es Nutella! Con nueces. Con nueces. Con nueces. Con nueces. Con nueces. ¡Adiós! ¡Venga! 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 ¡Venga!